Quiero declamarte al oído, un poema de amor que escribí para ti, es algo corto pero muy sincero, y lo hice con todo mi corazón, porque nuestro amor es un regalo de Dios, matinal para parejas enamoradas, bienvenidos. Hola, hola, un excelente día para ti, muchas gracias por estar conmigo nuevamente en este espacio, estudiando nuestra devoción matutina para parejas que hoy se titula, el amor es lento para enojarse, nuestra cita bíblica la encontramos en Proverbios 14.29, El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Si tu cónyuge te ofende, ¿tomas represalias contra él o te controlas? ¿El enojo es tu estado emocional natural cuando te tratan en forma injusta? Si así es, estás distribuyendo veneno en lugar de medicina. A nadie le gusta estar cerca de una persona impaciente, la impaciencia te hace reaccionar en forma exagerada, airada, insensata y lamentable. El enojo frente a una acción injusta, irónicamente genera nuevos agravios. El enojo casi nunca mejora las cosas, en general crea problemas adicionales. Sin embargo, la paciencia para en seco cualquier problema, te permite respirar y despeja el ambiente, actúa con sabiduría y no se aprisura a juzgar. En cambio, decide escuchar lo que dice la otra persona. La paciencia permanece a la puerta, allí donde el enojo hace todo lo posible por entrar y espera a tener una visión completa de las cosas antes de juzgar. Yo hoy tengo un desafío para ti. Decide demostrar paciencia al no decirle nada negativo a tu cónyuge. Es mejor contenerte que decir algo que lamentarás. Permite que Cristo moldee tu carácter en vez de dejar que el enojo more en tu corazón. Recuerda que te habló Lorena Pérez desde Colombia y espero encontrarme nuevamente contigo en este espacio. Hasta pronto. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.